Shalom a Him, shalom a Hayot, que el Eterno les bendiga y les guarde. Les habla el Roe Javier Palacio Celorio, Roe de la que y la gozo y paz en Tehuacán, Puebla, México. Debido a que la tensión sigue aumentando allá en Israel, conéctense hoy, 7 de la noche, vamos a festejar la gran fiesta de Rosjoed y se va a ver un pequeño cambio. Recta final 46, recta final 46, vamos a ponernos todos al día con los acontecimientos que están sucediendo. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Shalom Ubrajá y hasta el ratito. Música